En casi todas las ciudades en vías de desarrollo se pueden encontrar miles de personas recopilando basura. Se ganan la vida recogiendo, clasificando, reciclando y vendiendo desperdicios y cosas inservibles para muchos, pero valiosas para ellos. Yo sentía mucha curiosidad. Veía aquí, al frente de nuestra casa, pasando decenas de personas muy pobres con un carrito de mano, recogiendo material reciclable. Entonces comenzamos un trabajo con esas personas. Comencé a visitarlas en las casas y vi la realidad terrible. Al comienzo da un poco de vergüenza. Después ya se acostumbra, porque esto trae el sustento para nosotros. ¿Y usted consigue dar de comer a sus hijos con este trabajo de reciclador? En parte sí, pero ahora el trabajo está difícil. ¿Y usted consigue dar de comer a sus hijos? Gracias por ver el dinero. ¿Puedo? 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 ¡Puedo!